Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God, este es mi canal, y ustedes saben que en este canal me gusta hablar bastante de cine, y les voy a traer otra reseña y otra opinión sesgada y totalmente lejos de ser objetiva, de una película, de un filme de 2024, ya estamos ya promediando la mitad de año, si están viendo esto en tiempo real, y les voy a hablar de The Bike Raiders, o los motociclistas, o los vándalos, o el Club de los Vándalos, creo que lo han puesto en España, una película de Mike Nichols, que retrata, no un libro, particularmente no una novela, sino un libro de fotografía, que es distinto, sobre una cultura, una subcultura que hubo mucho, especialmente en Estados Unidos, a mediados de los 60, principio de los 70, previo a la guerra de Vietnam, donde un montón de gente, un montón de, más que nada, hombres, y mujeres también, aunque mayoritariamente hombres de Estados Unidos, formaban grupos o equipos o pandillas de motociclistas, se subían a la moto y se iban a recorrer América, sin ningún tipo de convención, poder hacer la vida libre, consumir alguna droga, hacer el amor libre y todo lo demás, lejos de presiones con el tema impositivo, el sueño de todo tipo, todo ser humano, pero claro, esto fue cambiando con el paso del tiempo, obviamente afectó muchísimo la llegada de la guerra de Vietnam, y cómo fue cambiando esa idea romántica inicialmente, como todo, cosa que arranca de una forma bien bonita, bien amateur, y termina volviéndose una cosa relacionada al crimen. Y esto más o menos lo que trata de Bike Riders, que es una película de Mike Nichols, o Mike Nichols, depende de cómo lo quieran pronunciar, del cual yo vi una película anterior, y justamente les voy a decir que tiene que ver con esta, que es una muy buena película, se llama Mud, que es un juego de palabras, porque en realidad se diría barro, pero la pronunciación da Mud, como el loco, que era protagonizado por Matthew McConaughey y con Reese Witherspoon, un peliculón, a mí me gustó muchísimo esa peli, de un tipo que vivía lejos de una gran ciudad, un tipo medio alejado, un tipo que vivía ahí solitario, esas imágenes masculinas de otra época, esas imágenes paternales, que hacen para dos niños que había en la zona también, que también en el fondo había como un crimen, un crimen ahí medio oculto y todo lo demás, un amor no correspondido, ese tipo de historias. Y Mike Nichols, en esta Bike Riders, trae algo de esto a la película. Ya vamos a arrancar con el cine spoiler acá, voy a poner el cine spoilers, y les voy a contar un poquito más de qué trata, o sea, obviamente esta película adapta, es el libro de fotografías que retrataba un poco lo que era la vida de los motociclistas, de los motoqueros, en los 60, 70 en Estados Unidos, de este grupo de los vándalos, o de vándals, y te cuenta en tiempo real, estamos hablando de un tiempo presente, donde el personaje de, de, ahí lo voy a decir, de un chico que entrevista a una mujer de uno de ellos, que justamente es Jodie Comer, ahí la ven ahí, una de las protagonistas de la peli, porque ya le voy contando bien quién está en la peli, ya si ustedes saben, ya habrán visto el póster, se darán cuenta quién está acá, uno de los actores más populares de último tiempo, y uno de los nuevos actores que se viene a futuro, pero claro, arranca con esto, con esta entrevista que le hacen a esta chica, ya una mujer ya de 30 años para adelante, Jodie Comer, que está casada con un, uno de ellos, con uno de esta gente de la, de la pandilla, y cómo era la vida, cómo era la vida de esta gente en el comienzo del 60, cómo arrancó todo. Entonces vamos así como documentando, a través del lente de Nichols, la vida de esta Jodie Comer, cuando conoce a Austin Butler. Austin Butler, que ya lo conocerán por Elvis, por Dune, parte 2, y por un montón de películas que se vienen a futuro, porque este tipo va a ser una gran estrella de jolico. Entonces se conocen, es una chica común y corriente, Jodie Comer, del sur, sureña, porque acá, ya le voy a decir algo sobre los acentos de la película. Conoce a este joven motorista, y arranca una relación romántica, entre comillas, obviamente, de lo que era ese estilo, del hombre, del macho alfa, del tipo dominante, que seducía a la mujer de una forma, de las pocas palabras, incluso de la postura solamente, flexionar los brazos y mirar profundamente. Entonces arranca esto, y obviamente Austin Butler, el personaje de él, está involucrándose con esta pandilla. Pandilla que está liderada por el señor Tom Hardy. Tom Hardy que está en esta película. Y ya le voy a ir adelantando pequeños detallitos acá, porque obviamente Tom Hardy, lo gracioso de todo esto es que el entorno de él es un entorno normal, es un hombre de familia. El personaje de Tom Hardy tiene una mujer y dos niñas. Pero él, una vez viendo una película de Marlon Brando en la televisión, donde arrancó, creo, todo el tema de la moda de los motoristas, que se vestían de cuero y con la boina y todo, dijo, bueno, voy a agarrar mi moto y voy a juntarme con amigos. Y el tipo va y sale, y empieza como a formarse de a poco, de a tres, cuatro, cinco, se vuelve diez, y de diez se vuelve veinte, y de veinte se vuelven treinta. Y se va haciendo más grande todavía este culto, esta subcultura de los motorqueros que van de pueblo en pueblo. No haciendo, no robando en sí, pero sí tomando así en su vida, y el que se le mete con ellos lo agarran a palos, lo cagan a palos, básicamente. Pero en sí te muestra la película, cómo va evolucionando esta pandilla de esta subcultura, aparentemente cool, a algo más jodido cuando va pasando el tiempo, cuando se va metiendo otro tipo de gente al grupo, y cuando va pasando el tiempo, justamente. Como ven, la película es muy interesante. Tiene un elenco tremendísimamente bueno. Está Michael Shannon en la peli. Y yo, si ustedes son fanáticos del actor, que ya trabajó bastante con Nichols, trabajó en varias películas con él. Acá tiene un papel muy pequeño. Es parte de lo que es el grupo de Tom Hardy. Entonces no tiene un gran papel. Está Daryl Dixon acá. Daryl Dixon, con la moto. Si ustedes ven un poco el rumor de internet, sabrán que hay un chiste, casi bastante gracioso, de estos rumores que hay sobre él. Perdón que los maten a los superhéroes por un segundo, pero se hablaba mucho de tiempo que este tipo iba a ser Ghost Rider. Ah, no, porque va en la moto en The Walking Dead. Bueno, acá va en la moto y vuelta. Acá en la moto el tipo. Bueno, nada, nada. No sale muy poquito, por suerte. Volviendo entonces a la peli. ¿Qué me pareció la película? Para ya pasar directamente, ¿qué me pareció? La película me gustó bastante. Me pareció una buena película, sólida película. Está bien contada, bien actuada. Y especialmente, les voy a remarcar esto, está bien actuada porque los tres leads de la película, los tres protagonistas, que son Jodie Comer, que es la narradora casi de la historia, que está narrando en voz en off a través de lo que le va contando este periodista que está retratando un poco, anotando un poco, regabándola para hacer su informe sobre qué pasó con esta gente. Jodie Comer, un buen trabajo. Austin Butler, que uno pensaría que es como el poster boy acá de la película, pero en sí, cuando vos vas viendo la película, el real protagonista acá es Tom Hardy, que celebro que vuelve a actuar por fin en serio después de mucho tiempo. Si ustedes conocen la carrera de Tom Hardy, acá les voy a contar algo más adelante en la review. Sabrán que cambió mucho cuando se metió a hacer Venom. Se metió a hacer, metió un éxito, porque un éxito para su carrera, para su currículum, para el productor, como actor, todo. Pero, bueno, después hizo Capone, una terrible película, malísima, en el 2020. Entonces, después uno decía, ¿qué pasó con Tom Hardy? ¿Volverá a ser un buen actor algún día? Bueno, acá creo que sí. Pese, 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 a los acentos. Pequenos detalles, esta película la vi en latino. La película la vi en latino. Entonces, hay cosas que por ahí no... O sea, yo todavía he visto el tráiler. Entonces, hay cosas que por ahí no las vas a notar si las ves en latino. Yo la vi en latino. Entonces, el doblaje disimula un poco los acentos. Pero en el idioma original, Tom Hardy tiene un acento muy marcado. Uno con una voz muy cancosa. Es la voz real de él. Ustedes saben que Tom Hardy tiene una voz así. Tiene una voz bajita. Mumbling. Con lo que se dice que hace, como murmurea mucho. Esto se disimula un poco. El acento también de Jodie Comer es muy marcado, muy sureño también. A mí particularmente me pareció bastante raro escucharlos así, porque Tom Hardy estaba como exagerando su papel en el tráiler que yo vi. Pero en la versión latina, que es lo que yo vi, me parece que estuvo bien. Y me parece que Hardy le da a la película esa cosa de misticismo, esa cosa de romanticismo y de silencio a través de la mirada y cómo comunicar algo sin hablar mucho, que hacía también Matthew McConaughey en Mad. Es muy similar a los papeles de los dos. Representa a los dos porque Tom Hardy, porque aparte es adulto, es mucho más grande en la película y en la vida real que de Austin Butler, se vuelve como una figura paternalista con Butler, al punto tal que Butler como lo admira, pero también le tiene un poco demasiado respeto. Esto empieza a chocar con Jodie Comer, que es la pareja de Butler. Entonces representa un poco también esa figura paternalista, esta gente que no tiene horarios, va a la moto y se junta en un bar y van a tomar algo, van a chupar algo, vamos a juntar para acá, para allá y todo lo demás. Entonces la película me gustó bastante, es un drama, en teoría es un drama, docudrama, sería la forma de llamar esto, pero la película está bien contada, está bien actuada y me gustó bastante. Ahora, cosas negativas, y la peli posiblemente tiene esa cosa de que tal vez uno esperaba que fuera más a fondo con esto. Y la peli es como que te cuenta un pequeño periodo que abarca casi 10 años, debe ser esto, pero se siente como pequeño la peli, se siente como muy chiquitita, y vencí uno esperaba un poquito algo más, no sé cómo decirlo, más desarrollo con los personajes que están a la vuelta de ellos, porque salvo Butler, Hardy y Comer, el resto de los protagonistas son muchos, hay buenos actores acá también, no tienen desarrollo. No hay mucho desarrollo, después cuando viene la parte final, cuando va cambiando la época y aparece gente joven que se mete en este lugar y hay gente que la desplazan y la sacan del grupo, entonces, ¿qué pasa con la gente que sacas del grupo? Se vuelven tus oponentes. Esa parte, no se desarrolla bien acá. Y me parece que el personaje de Dustin Butler, que arranca siendo como un pseudo protagonista con Jodie Comer, es como que termina tomando como un tercer lugar, porque no te desarrollan tanto a su personaje. No lo desarrollan tanto, es más que nada miradas también, es un personaje que se desarrolla mucho a través de los silencios y también de la interacción con Jodie Comer, con su mujer. No sé si me entiendo un poco, o sea, la película me gustó, pero obviamente no creo que sea una gran película para vos digas, uy, qué buena peli esta, pero una película buena, si ustedes quieren destacarse un poco, alejarse un poco de lo que es las típicas filmes de Hollywood modernos. Aparte, tiene una imagen que va un poco en contra de lo que se está viendo hoy en día, que te realza un poco lo que era la masculinidad de aquel momento, del hombre tal cual, de la figura masculina, de estos hombres que no tenían problema de ir, era en libertad, vivir en libertad con su mujer, también respetar a su mujer, porque llega un punto donde no, que eso ya le voy a contar aparte con spoilers, pero te muestra eso de una forma, tiene una visión positiva de esto, y uno piensa que uno ve, si ustedes habrán visto muchas películas últimamente, o muchas series, se nota cómo se quiere deconstruir un poco al hombre, se lo deconstruye mucho la figura masculina de antes, que era una figura paternal, que era como el cual querías imitar, querías ser como él, como tu papá, como tu viejo, si estás viendo esto, como tu abuelo, como tu hermano mayor, por ejemplo. Y acá lo que hace Mike Nichols es como, destaca un poco esto, destaca lo que era la figura, obviamente que eran hombres de pocas palabras de aquel momento, esta gente que va en las motos, todo, gente de pocas palabras, pero gente que vivía en libertad, pero el paso del tiempo se los lleva puesto a todos. Y también hay que, y para destacar antes, para pasar a la parte con el spoiler, me gustó el rol de la protagonista, Jodie Comer, porque es casi como, está palmo a palmo en screen time, en cuanto aparece en pantalla, y le da una sensibilidad a la película de la narrativa femenina de una historia masculina, pero no del punto de vista de decir, denunciar o hacer ver como, ah, estos eran unos locos infames que no merecían tener respeto de nadie, pobre mi marido, tiene otra, tiene como otra óptica la película y está buena como mezcla un poco las visiones. A mí me gustó, me gustó en ese sentido. Bueno, vamos a ver la parte con spoilers, haciendo algo tan extenso, que en sí, como yo siempre les digo, hay películas que se prestan mucho para los spoilers, porque tiene muchos giros de guión y todo lo demás. En este caso, no tanto. Sí, obviamente, cuando se conocen, bueno, ya les conocé, chica conoce a chico, chico se enamora en sí, tiene una pareja, pero es como que son una pareja medio así, como medio, ah, bueno, vamos de acá para allá. Ella también es como se mete en este mundo, el personaje de Johnny Comer se mete en el mundo de hombres, este mundo de motoquero, y es como empieza a interactuar también con el resto. Pero eso manejan sus códigos internos de esta gente. Y Butler es bastante callado y aún más es Tom Hardy, pero Tom Hardy refleja el poder que tiene, este control, esta ascendencia a través de las miradas. Eso es algo que tiene muy bueno Tom Hardy, esto creo que no lo dije todavía. Y algo que sí me gustó mucho de Hardy es que te comunica todo lo que le pasa sin tener que decir una palabra. Esto lo vimos en Bane, cuando fue Bane en The Dark Knight Rises, que fue lo único bueno de esa película, en Bronson y un montón de otras películas cuando hizo de Mad Max en Fury Road. El tipo te comunicaba todo con la mirada, con un gesto, cuando girabas así, cuando cerraba un ojo, te mirabas así, con gestos nomás. No hace falta que, no es un tipo hablador, no es Robert Downey Jr., para que se haga una comparación. Es muy bonito. Y esto, acá en la película me gustó mucho de Tom Hardy. Y va de menor a mayor, porque yo cuando arrancó la película dije, seguramente va a ser Butler, va a ser la película para hacer lucir al chico del momento, a uno de los actores jóvenes del momento, que va a tener bastante, yo creo que tiene mucho talento este tipo. Yo les digo, para mi gusto tiene bastante talento. Tiene presencia escénica clara, el tipo aparece y te das cuenta, rubio, gigante el tipo. Pero aparte, tiene esa cosa de tener varias escenas con Tom Hardy y no sentirse menos que él. Eso me hace mucho mérito de Mike Nichols, que en verdad Nichols es un director de actores. Si ustedes vieron, por ejemplo, esa Matt que yo les conté, ahí se destaca muchísimo Matthew McConaughey, que fue parte del renacimiento de su carrera. Y Reese Witherspoon, que a mí es una actriz que me da lo mismo y esa película me pareció fantástica. Y todos los chicos también que actúan ahí y Sam Shepard y tiene un... Bueno, creo que también está Michael Shannon también tiene un papel chiquito, ahora que estoy acordando. Pues bueno, toda la historia se trata de esto, de este día a día, de cómo vamos llevando aparentemente una vida normal, que son una vida de marido y mujer porque se casan rápidamente, pero claro, va de la mano con el paso del tiempo. Entonces, lo que hace Mike Nichols es contar, yendo y viniendo a la historia, al presente de la mujer hablando de lo que pasaba en esa época. Y entonces te da el misterio, te vas jugando un poco a decir, che, pero el personaje es Butler, se murió, murió por los riesgos de ser un rebelde sin causa y bueno, ahí te lo van contando, ¿no? Hay momentos muy buenos acá cuando, ahí está justo Mike Nichols o Mike Nichols con Tom Hardy en una imagen del set y eso es lo que yo destaco mucho de cómo están dirigidos los actores acá. Me parece que es lo que mejor se lleva la peli. El look de la película por ahí es un poco plano en algún momento. Me gustó varias tomas donde están claramente manejando la moto tanto los actores. Porque vos podés saber que un plano corto por ahí es para ponerte la pantalla, el croma de fondo y sabés que no están manejando la moto. Pero acá sí, se ve que Hardy y Butler y otros actores también están manejando la moto así por un pequeño camino acá, con la imagen del de abajo. Claro, y llega este quiebre. Voy a arrancar para avanzar un poco de cómo con el paso del tiempo vemos los excesos que había en este grupo y cómo el grupo de los vándalos empiezan a morir uno a uno no por situaciones digamos excesivamente violentas y obviamente por las peleas que tenían a veces pero más que no por el paso del tiempo y por los accidentes también. Nos cuenta como este que ven ahí en la imagen que está con Tom Hardy que es como el segundo el tipo respetable el tipo grandote porque acá tengo que te muestra que hay mucha gente de diferentes edades hay un tipo que se peina como Elvis Presley o como sería bueno que fue después Gris o John Travolta que fue mucho más adelante pero acuérdense lo que influyó mucho la moda lo que fue el look de Elvis Presley para un montón de gente la gente que quería sentirse rebelde el rock and roll la generación que se liberó un poco el tema que experimentó con drogas toda la generación nueva que apareció a medio de los 60 y principios de los 70 después obviamente tuvo ese descreimiento con el gobierno de Estados Unidos refleja un poquito esta peli te va a mostrar un pequeño puntas de lo que fue después la sociedad entonces cuando va muriendo uno a uno porque algunos lo apalean un tipo que quiere ser hombre de familia común como este tipo que se viste como Elvis que es un policía y lo apalean al tipo y le agarra miedo y no quiere ser más parte de este grupo otro que muere en un choque después hay algunos tipos que quieren ser parte de Vietnam por ejemplo el personaje Michael Shannon quiere participar de la guerra quiere que lo recluten se presenta y no lo tomen en cuenta dicen no no te queremos como mostrándote que había gente que lo apartaba a la sociedad entonces te muestra este grupito apartado aislado que tenía su propia vida sus libertades pero con el paso del tiempo te das cuenta que esto no va a poder durar mucho cuando ellos van a otro pueblo en otro pueblo se encuentran unos chicos unos chicos que están robando están robando un auto están sacando las llantas están desarmando un auto y los chicos mirando a ver estos tipos vienen con las motos todos vestidos de negro dicen uy quiero ser parte de este grupo del club del club de los vándalos entonces estos chicos van a Tom Hardy y quiero ser parte ¿me puedo sumar a ustedes? no, no, no no rajada acá entonces esto los va marcando al chico entonces cuando pasa el tiempo ves que se van a volver se van a volver en su propio grupo después el chico el mismo chico va a buscarlo a Tom Hardy y Tom Hardy lo saca volando a patada lo agarran al golpe al tipo y lo sacan al chico fuera esto va generando un cultivo si ellos no se dan cuenta de empezar que en otras partes de Norteamérica se empezaron a abrir otros clubes de motociclistas incluso los vándalos tenían como sucursales en otras latitudes de lo que era Norteamérica era un buen radicio esto pasó en la vida real existió este tipo de culto Sons of Anarchy creo que tocaba esto la serie esta que salió mucho tiempo después bueno entonces lo que pasa más al final de la película es que este chico vuelve ya con su grupito a cada apartado Tom Hardy salió de acá mientras tanto Tom Hardy quiere que lo reemplace Butler como líder del equipo como líder del grupo de los vándalos cuando ve que se están muriendo varios él quiere que lo reemplace y ahí se empieza como a chocar con el personaje de la mujer de Butler de Elvis empieza a chocar con él con ella porque ella quiere que se venga con él y ve que Hardy está como influenciando mucho sobre él entonces hay como una discusión ahí hay un momento bastante tétrico medio impactante acá donde el personaje de Jodie Comer está en una fiesta con otros motociclistas algunas mujeres también y hay una prostituta tendrán que entender que a la prostituta la han llevado arriba y la han han abusado de ella y en un momento estos motociclistas van y la quieren llevar a ella a Jodie Comer se la quieren llevar para el cuarto se la quieren llevar así arrastrándola para meterla en el vestido de hecho de la chica y es como que es casi como una baliza que está en medio de la oscuridad y aparece alguien que está vestido de rojo ah vamos a llevarla o sea te das cuenta también que ya empieza como a ya había como una falta de digamos de noción de lo que es el respeto por lo que es las mujeres también en ese momento y Tom Hardy y otros logran salvarla pero eso también la marca muchísimo el tema de casi ser abusada que algo que me recordó un poco a otro papel que hizo esta actriz que fue en The Last Duel o el último duelo de esta película de Ridley Scott donde sí sí pasaba y te encontraron desde diferentes perspectivas cómo había sido la situación estaba Adam Driver estaba Matt Damon bueno lo que pasa al final de la película es cuando vuelve este chico con otro grupito allá y lo reta a Tom Hardy y en vez de Tom Hardy pelearse afuera van a pelear afuera el tipo saca un arma al chico y le pega un tiro en el pecho pum y lo matan se muere Tom Hardy en la peli tiro en el pecho pum al diablo lo que pasa acá después de esto es que Butler antes de esto cuando Hardy le pide que sea su reemplazo Butler lo que hace se va el personaje del chico este personaje que representa mucho al otro protagonista la peli y se va la abandona a Jodie Comer y se va ahí le voy a contar algo más sobre la peli mientras tanto acá tenía justamente una sinopsis mientras tanto ya para ir a la parte final que era un verdadero club de motociclistas de Illinois de Chicago esta gente era la gente de Chicago siempre ha sido un pueblo bien complejo con el tema de la mafia que había en su momento el tema acuérdense de cómo influenció el tema la ley seca y todos los escándalos con la policía que había en ese momento bien ¿qué más tengo por acá? bueno ahí les voy a contar algo más Danny Leon es el autor del libro este de fotografías Benny es el personaje de Austin Butler Katie es Jodie Comer y Johnny es Tom Hardy para dar más datos Mike Faist que es un actor que también viene en Ascenso que estuvo en Website Story estuvo trabajando con Zendaya en Desafiantes hace poco es el interlocutor el que le hace la entrevista a Jodie Comer hace un papel ok ok no se destaca mucho pero un papel ok un actor también que viene con bastante trabajo entonces acá viene como esta incógnita que te presenta el filme al final ¿qué pasó con Butler? ¿qué pasó con él? ¿volvió a la familia? ¿volvió al final con ella? porque también te muestra ides y vueltas también que al comienzo ella esto es al comienzo la película cuando ella tiene una pareja que está viviendo con el tipo y Butler esa cosa que yo les conté que se tenía esa cosa del hombre de aquel momento para seducirle el tipo se va con la moto y se queda frente a la casa de ella ella estaba viviendo con un chico un tipo y se queda el tipo así flexionando los brazos diciendo bueno espero acá va a venir y termina pasando bueno se entiende para donde va la película es esa cosa bien testosterona que tiene la película pero también es bueno porque también se toma el tiempo la peli de mostrarte momentos como este donde ven ahí que ella va con Butler en la moto y es como que siente esa seguridad con él esa fotografía de la vena esa toma en un momento se recuesta sobre los hombros de Butler y cierra los ojos diciendo estoy en paz o sea hay como una cosa bien interesante también lo que te cuenta también el personaje de ella es que el personaje de él no llora es un tipo duro aparentemente al final de la película cuando regresa y de acá te cuentan que al final terminó volviendo a vivir con ella terminó volviendo a vivir con ella al final se quiebra el personaje de Butler y empieza a llorar recordando lo que pasó todo lo que de esa cosa que se terminó ese club al final lo que te cuenta la película es que después fue deformándose todo esto y empezaron a entrar drogas tráfico tráfico de armas tráfico de alcohol se empezó como joder mucho más esto y después ni hablar de lo que pasó después del tema del racismo y todo lo que más que vino después se entiende más o menos para dónde va la peli bueno punto entonces más o menos esa es la película algo que les quería contar ya para la parte final es que es la trayectoria y el trabajo de Tom Hardy acá que a mí me gustó mucho me gustó mucho y me fue como comprando y va pasando la peli y eso es lo que uno quería ver de esto de un actor que es tan polifacético y tan bueno que es el tipo y cómo se había dejado de estar y acá por lo menos lo vemos regresar un poco a los papeles que el cual puede y él sabe hacer que acá incluso me parece que hace un homenaje a Marlon Brando él me parece que él incluso está homenajeándolo a Brando porque es casi como él está imitándolo a Brando y eso es lo que te muestra la peli que comienza que está imitando una película que está viendo un tipo de familia eso es lo que me gustó mucho a mí no es un tipo el típico rebelde que no tiene familia no tiene padre no tiene una mujer y tiene dos hijas pero él decide salir e irse bueno ¿qué más tengo acá? ahí le voy a contar algo por acá ahí está entonces me parece que el trabajo de él es lo que me ayudó mucho a mi disfrute de la película sin quitar un poco los méritos de los otros actores ahí le voy a contar algo un detallito que había notado también que el personaje de Elvis de Aston Butler me recordó mucho a lo que era James Dean que es un actor que ustedes saben fue una primeras estrellas grandes de Hollywood que tuvo una vida cortísima y fue conocido como rebelde sin causa y después murió en un accidente automovilístico si no recuerdo mal no recuerdo entonces hasta el look de Butler es como representativo un poco recuerda bastante a lo que era el look de James Dean entonces yo no sé si es a propósito pero me parece que tiene como esa cosa simila pero bueno en resumen la película me gustó y me parece que la actuación de Hardy es lo que le da como la frutillita a la peli si son fanáticos del actor me parece que les recomiendo que la vayan buscando bueno creo que esta es la parte final ya ahí está la parte final ahora le apareció un muchacho bueno vamos a ver los spoilers acá vamos a pasar a las conclusiones de The Bike Riders o El Club de los Vándalos o Los Motociclistas como ustedes quieran llamarle esta película parte historia de vida real parte fantasía parte un poco de romanticismo también que le da un poco Mike Nichols al relato una película bien actuada bien contada para mi gusto es una buena peli por ahí le falta un poquito más de desarrollo de los personajes que están a la vuelta de ellos porque es como son estos tres personajes y el resto están como de fondo y vos tenés a Michael Shannon y ver todo bueno le des algo para que haga pero qué sé yo me parece que la película me gustó y me parece que tiene como un mensaje tiene como ese mensaje un poco de esta de estos estos fenómenos que había en ese momento en la cultura norteamericana que duraban lo que un gas en el aire como diría Ricardo Llorio duró su guerra lo que un pedo en el aire decía en algún momento bueno esto es más o menos lo que ha pasado con esto fue justo cuando llegó la época de Vietnam el descreimiento sobre la autoridad el descreimiento de las sociedades de la religión el cuestionamiento el tema de la experimentación de drogas algunas de estas cosas se ven acá algo de esto se ve en la película pero me gustó es una película pequeña drama es un drama pequeño no es una película que va a revolucionar mucho yo creo que por cierto esta película iba a salir el año 2023 y la movieron para 2024 porque esperaban que esta película sea aspira premios mi teoría es que no va a tener nada esta película pero aún así no importa lo que importa es que sea una buena peli y es lo que es esta película por lo tanto mi calificación para The Bike Riders de 2024 con Tom Hardy con Austin Butler y con Jodie Comer es un 7 puntos una buena peli buena película solo la película bien actuada buena historia interesante la historia que cuenta me parece que si les gusta un poco esta onda de la gente estos cultos raros esta gente así que va por las rutas de Estados Unidos estilo Easy Rider le va a llamar la atención la película y le va a gustar o por lo menos le va a interesar y si le gustan a los actores más que nada bueno vamos a cerrar acá un poquito conclusiones ya entonces ya voy a ir cerrando y como siempre me gusta o like si te gustó este video si es la primera vez que estás viendo este canal te invito a te suscribas y actives la campana para no perder ningún contenido donaciones a través de Paypal Mercado Pago me podés buscar un ramigot super stickers dejando correr los anuncios comentándolo conmigo en el chat en vivo comentándolo abajo en la caja de comentarios voy a estar leyendo todo voy a estar tratando de responder todo lo que dejen ahí las sugerencias las críticas las puntos de vista diferentes con uno todo lo demás recomendando otras películas también siempre ayuda porque siempre me voy nutriendo porque yo soy uno más de ustedes así que no pasa nada así que uno va buscando también buenas pelis por ahí o malas películas también y todo lo demás así que nos veremos en el próximo video así que muchachos así que buenos días buenas tardes buenas noches de Paypal Amigot y como siempre vamos a meter la música a fondo quinta a fondo y nos vamos hasta el próximo video así que nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.